¡Gracias por ver el video! Creo que la situación del partido, todo lo que ha ocurrido con jugadores nuestros del quinteto titular del año pasado, que ahora están con Morón, pues había como una sobre excitación de mis jugadores por querer demostrar que ahí estamos nosotros, ¿no? Y creo que eso también ha jugado un poco en nuestro contra. Hemos aguantado solo el primer cuarto y luego ya no hemos sido capaces. En cuanto Morón se ha ido un poco, pues los nuestros ya han querido jugarse un poquito la guerra por su cuenta y no hemos jugado en equipo. La lectura es muy negativa. Un partido de precipitación, de excesiva, no sé, un poco de nerviosismo, el ambiente muy bueno, Morón que sigue marcando unas pautas en este grupo de Liga EVA, en fin, todo suma, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros veníamos de hacer dos partidos muy buenos, muy centrados y además con marcadores adversos, pero claro, a esto hay que sumarle todo lo que rodea a este partido en concreto, ¿no? Y cuando uno sale sobre excitado, pues es el problema, principalmente ese es el problema. Es verdad que nos ha hecho mucho daño también la defensa zonal que nos han planteado. No hemos estado acertados en el tiro exterior y todo eso suma, ¿no? También la juventud de su equipo, ¿no? He visto que es un equipo muy renovado, muy joven. Claro, no teníamos otra, ¿no? Después de las bajas que hemos sufrido, pues no había otra que tirar de la cantera. Nuestro proyecto es de aquí a cuatro años, igual que cinco o seis años atrás lo iniciamos con gente como Halo, por ejemplo, y esperamos que, igual que del año pasado, recogimos los frutos de ese trabajo que iniciamos hace cinco o seis años, pues que podamos recoger los frutos dentro de tres o cuatro años con esta base de jugadores jóvenes que le estamos dando ahora minutos en Evaldo. El entrenador mucho más veterano, mucho más experto, con muchas más tablas, pero vivir este partido con jugadores que conoce perfectamente, que fueron del Zimbis tan recientemente en el tiempo, también es especial, ¿no? Jugadores del Zimbis que ahora son de Morón, en este escenario también debe de ser complicado, ¿no? Son jugadores más veteranos. Cabral lleva muchas batallas encima, ¿no? Y Halo, a pesar de su juventud, como ya te he dicho antes, con 17, 18 años, lo hicimos ya debutar en Evaldo. Yo a Halo lo conozco perfectamente, bueno, lo entrené desde Benjamín hasta Xenio, entonces él sabe perfectamente, yo sé perfectamente de lo que él es capaz y, bueno, es un puntal espectacular, ¿no? No hemos sido capaces de pararlo, a pesar de conocer su juego y, bueno, él ha estado un poco más tranquilo y ha sabido resolver las diferentes situaciones, ¿no? A pesar de lo mucho que se jugaba en ambos equipos, mucha deportividad en este partido de reencuentros, ¿eh? Sí, porque a pesar de todo lo que haya ocurrido somos amigos, somos amigos y, bueno, Halo es mi sobrino concretamente, o sea, no puede haber ahí otra cosa que no sea deportividad, ¿no? Pues si no, luego en familia vamos a ver. Y nada, es que no, es tontería, ¿no? No hay otro camino que ese. Nosotros siempre lo que vamos a tratar es de luchar al máximo, habrá años que estemos algo mejor económicamente y podamos tener una plantilla más competitiva y habrá otro año como este que nos tocará sufrir porque no hay dinero y tenemos que acudir a la cantera. El nivel, lógicamente, del equipo tendrá que bajar, pero bueno, no por eso nosotros vamos a dejar de pelear. Una última cuestión, entrenador. Yo sé que también usted descuida mucho el ambiente de los partidos ahí en San Fernando, pero Morón sigue haciendo un espectáculo de cada partido, ¿no? Sí, bueno, lo que hace falta es un pabellón un poco más grande porque es una pena que con la afición que tenéis, tres hileras de grada no da, ¿no? No da para nosotros, es verdad, que tratamos también de llenar el pabellón, pero claro, nosotros lo tenemos un poquito más difícil porque son más graderíos, ¿no? Pues nada, entrenador, no le puedo felicitar por el resultado, pero sí por el comportamiento y por el saber llevar esta derrota. De acuerdo, muchas gracias. 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 Gracias.